Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la Nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la Nación. Reinarán, y yo sabré, y yo son pueblo, con la fe, y yo sabré, 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 Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la Nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la Nación. Bueno, pues gracias por habernos acompañado en esta procesión, donde aclamamos nuestro amor y devoción, nuestra sagrada oración de Jesús. Mañana será lo mismo a las 6.30, la pisa, y después el rosario viviente, y después la pequeña convivencia. Y durante el día tendrá también actividades a las 9.00 a 11.00. De 9.00 a 11.00 es un tema para conocer la devoción de la Alianza de los Corazones, y de 2.00 a 4.00 para las consagraciones. Entonces, que pasen buenas tardes, y mañana, con la palabra de Dios, por aquí nos vemos. Gracias.